El pasado, el pasado no es el punto final de tu historia. No lo puedes cambiar, no puedes regresar el tiempo, pero sí puedes caminar hacia un mejor futuro. El pasado no te puede detener a menos que tú le des permiso. Es más, si no dejas tu pasado morir, no te dejará vivir. Si vas a voltear a ver atrás, que seas solo para ver qué tan lejos has llegado y cuánto has avanzado. ¿Fracasaste? Pues déjame decirte que tú no eres un fracaso. El fracaso es solo un momento, no una persona, es un evento. Sí, yo sé, hay cosas que te han marcado, te han herido, te han lastimado, pero tú eres más que eso. Tú no eres lo que te hicieron. Eso no te define. Algo nuevo está por comenzar. Tu historia todavía no termina. Lo que pasó es punto y aparte. La vida siempre siempre sea.